Si viste o miro en tu cara me parece una bomba de estruendo A la hora de rapeo yo nunca te entiendo Vos sabés tampoco te comprendo Los pies toman el tiempo pero a vos el tiempo se está absorbiendo Son dos cosas muy diferentes Tengo el estilo me parece que intermitente Entonces puede ser que mi ritmo es improvisada Intermitente no es lo tuyo Yo no paro para nada Entonces, y este me la deja bien parada Y después con una cosita queda bien sentada Entonces puede ser Tengo la habilidad, pibito Me parece que para rapearte falta mucha más claridad Y eso te dejo más que claro Vos sabés que me equivoqué Entonces puede ser que me haces un peti En tu talento lo incremento A vos te dejo en X motivo Siempre te derribo, nunca me chivo Entonces puede ser que es una reza Ey, ey, ey Ey, si lo que pasa, men, que tienes rimas tranca Se propaga Quieres rapear conmigo para mí Que siempre a vos te clavo la daga Ey, la verdad que vos hablaste del motivo Y hoy yo vine para cerrarte la jeta Porque vos, puto, cuando no estabas me nombrabas Ey, el hombre, eso es lo que sabes Quieres rapear conmigo La verdad que en esto voy a matarte Ey, vos hablaste de parada Tu cola mala fata Pa' que pueda penetrarte Ey, eso es lo que tienes la normal Pipito, vos vas pa' atrás Ey, si lo que pasa para mí Que tengo estilo, soy veloz La verdad que puedes contar Te voy guachito Y lo cago a piña en los dos Que vos querés rapear conmigo La verdad, mi hermano Que siempre te entretiene Solamente sé que le me sé Que vas a encarecer Y me comiste todo el puto pene Mira, mira Aquí, en el frío no te hace Aquí está loco Ey, bruh, bruh Ey, bruh, bruh Solamente, brother, para mí Que tengo rimas o cualquiera Vos querés rapear conmigo Te castigo, soy linchera Solamente sé que más En esto va a partirte Tu camino es muy corto Te opaco, te saco Ya en primera Ey, entonces es el rap Que siempre tengo La verdad que puede ser Que la verdad que Que estilo Ay, otra vez Solamente ese mamen Que casi siempre con las tres Son son estos muy concretos Siempre desplegué Ey, no disparas Aclara tu cara Directo contra la pared Es la red Ey, no sé Entonces, me parece Tengo el tiro y el soporte Si hablamos de tu nariz Y desde el auto El paragolpe Eso es lo que pasa Tienes tanto estilo, hermano Cuando te lo tiras Ya, ya Entonces la sentencia El paragolpe A vos la radiación Mucha consecuencia Entonces, puedes eso Siempre lo consumo A la hora de rafiar Improvistar Soy oportuno Lo nombro una gatalla Te faltas agalla Y al pibito Ya se le suben los humos Entonces Tú, bro Sos un pamphlin Agarrás piña Agarrás piña Típico pibito De un centímetro Que ya le agarra al berretín Entonces Improvisación Hablás de los pibes Que agarrás piña Después de eso Primero reclamar unión Entonces No sé qué cantar No comien tanca Vos sabés que fluyo Sombre del compás Entonces puede ser Que estás para atrás Te encierran acá atrás Te gané en tu ciudad Y no te lo olvidás más Te rompimos con el fin De culo Después siempre hablando Al pedo ¡Aplauso! Típico pibito Típico pibito Típico pibito